Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con anular la reunión bilateral que tenía prevista con su homólogo ruso Vladimir Putin en el G-20 en Argentina, debido a la captura por guardacostas rusos de tres barcos militares ucranianos. El mandatario dijo al rotativo The Washington Post que espera un informe de sus asesores de seguridad nacional sobre el incidente ocurrido el domingo, cuyas conclusiones serán determinantes y tal vez no tendré esa entrevista con Putin, mencionó. El domingo pasado, Rusia confirmó haber capturado tres navíos ucranianos en el estrecho de Kerch, punto de acceso al mar de Azov, y reconoció haber hecho uso de la fuerza. En el incidente tres miembros del personal ucraniano a heridos recibieron atención médica. Sus vidas no están en peligro, aseguraron los servicios de seguridad rusos, FSB. En ese sentido, dijeron que los navíos ucranianos no habrían respondido a las peticiones legales de las autoridades rusas, que les ordenaban detenerse, y habrían realizado una maniobra peligrosa, peligrosa.